Este país y sus gastos, el consumo, piensa que es un país rico. Nosotros hemos sido dichosos que hemos logrado insertarnos en planes y proyectos que son para países pobres y que nosotros nos hemos beneficiado porque estamos en la región, más no, en la escala de medición de lo que es la pobreza. Este país, con ciudadanos, con habitantes, que estamos por encima del tono, debiésemos aprender de los músicos. Cuando a un músico, tú le tocas una cuerda de una guitarra o una tecla de un piano, con solamente sonar una nota, te dice, bájamele medio tono o súbemele medio tono o bájame un tono. De inmediato, no cantan por encima de su tono. Más a nivel económico, todos estamos por encima de nuestros tonos. Lo digo por experiencia propia. Ostentamos una casa que nuestra capacidad no nos permitía tenerla. Nuestra capacidad económica, y eso nos costó muchos años de sacrificios familiares. Para poder decirte en una casa, que hoy apenas se ocupa dos habitaciones. De las cuatro, casi cinco que hay. Asimismo, asimismo, con ese mismo criterio, con esa misma visión, se maneja nuestro país en términos de Estado. La suntuosidad, el consumo de nuestros funcionarios. No estoy hablando de estos funcionarios. Estoy hablando históricamente de los funcionarios del gobierno. De los gobiernos. Para desplazarse, mínimo, tres llipetas. De alto consumo, de alto cilindraje. Llipetas que son parte de nuestro dinero, de nuestro sudor. Altos consumos. Para un país pobre, como es el nuestro. Nuestros funcionarios, yo creo que se desplazan con más suntuosidad. Y vuelvo y reitero, no estoy hablando de los funcionarios de este gobierno. De los pasados gobiernos. La suntuosidad, el gasto. Como decimos, la paraferraria. Para ir de aquí a allí, de allí a aquí. Una comitiva. Sumamente amplia y costosa. Un producto bruto interno alto. Pero el alto costo que le imprimimos al gasto, resulta entonces insuficiente. Porque eso es algo que los economistas debiesen evaluar. ¿Cómo es posible que teniendo nosotros un producto interno bruto de tantos miles de millones, que son las riquezas con las que se maneja el país, esos millones, miles de millones, no alcanzan? ¿Por qué? Porque el servicio de la deuda es muy alta. Deuda que ha sido contraída de manera irresponsable y se ha invertido o se ha gastado en obras que no han tenido la suficiente tasa de retorno y que no han motorizado mucho menos un desarrollo social que permita de una u otra manera el Estado obtener parte por lo menos de los beneficios de la inversión realizada que se ha convertido en costo. La construcción de un puente, no podemos aspirar a que ese puente le devuelva al gobierno lo que invirtió en él. Pero se supone que la construcción de ese puente debe motorizar un nivel de desarrollo que permita que ese desarrollo genere capitales que sí el gobierno puede entonces aprovecharlo. porque esa zona se desarrolla a nivel industrial o a nivel agrícola o a nivel económico y genera más recursos, por ende genera más divisas, genera por ende más impuestos y esos impuestos me permiten entonces cumplir con el compromiso que he asumido. Pero no es así. No es así. Por eso tenemos una deuda que está llegando o pasa del 60% y se está hablando de que próximamente se estaremos hablando de un 72% de compromiso con el servicio de la deuda de nuestro presupuesto cuando los economistas hablan de que debemos trabajar por debajo del 50% de la deuda externa. Y seguimos tomando más préstamos de manera obligada. El gobierno está combinado a buscar recursos. No lo puede buscar por la vía impositiva porque sabemos que tenemos una economía totalmente deprimida. lo que se llama presupuesto que es el supuesto de los ingresos mucho menos se puede implementar porque todos sabemos de que esa presunción de que vamos a recibir equicantidad lamentablemente no ha sido así porque se ha deprimido el turismo y la producción ha mermado ha mejorado la entrada de remesas pero de lástima nadie vive y aunque esto genera beneficios que ha logrado mantener o ser parte de las políticas que ha permitido mantener una estabilidad cambiaria inclusive un dólar bajando no a los niveles que quisiéramos pero sí tampoco podemos decir que es la panacea de la economía. Ayer se hacía un anuncio de que a partir de hoy el pan venía a 10 pesos cosa esta que gracias a Dios no se ha materializado no se ha materializado entre comillas porque hay dos maneras de subir de precios y es bueno que la gente lo sepa hay una manera que es subiendo el precio per se y otra disminuyendo los costos a base de la cantidad y de la calidad del producto que se fabrica por ejemplo el pan no te subo el pan a 10 pero te reduzco el tamaño del pan te reduzco la cantidad de harina que uso y te reduzco los beneficios del pan las propiedades del pan es una manera de encarecer el producto en el estado dominicano que lamentablemente reiteramos se maneja con una suntuosidad escandalosa el nivel de las importaciones el nivel de las compras públicas todavía continúa con un nivel de peculado de cuando el estado no pagaba que usted se arriesgaba invertía su capital y por ende le aplicaba los intereses a lo que usted iba a vender si yo iba a vender este potecito de agua a nivel privado yo lo vendía a 20 pesos ¿por qué? porque yo iba a durar un año para cobrarlo pero ahora el estado está pagando a los 35, 40, 45 días de haber recibido la factura y el pago es seguro y efectivo y la compra en cantidad y todavía seguimos vendiéndole al estado esto al doble entonces ¿por qué yo la vendía antes a 20 pesos? porque también no se usaban los concursos públicos ahora se usan los concursos los concursos públicos yo creo que todavía se usan ¿verdad que sí? yo creo que todavía se usan porque yo no quiero que sea parte del cambio y ya no hay que pagar el peaje que se pagaba en otros tiempos y todavía entonces le seguimos vendiendo los concursos públicos Gracias.